¡Hola compañeros! Bienvenidos de nuevo al canal. Soy Kilian Soler y en esta ocasión os quería hablar de una aplicación curiosa para nuestras Oculus Quest. Se llama JUR y es un contabilizador de calorías en nuestros juegos de Oculus Quest. Bueno, si no lo sabéis, a mí me gusta también bastante el deporte y siempre que puedo voy a correr o en bicicleta y me gusta estar activo para quemar calorías. Por ejemplo, antes de grabar este vídeo me he ido a correr cinco kilómetros y medio por montaña con un desnivel de unos 150-160 metros de desnivel y he quemado unas 420-430 calorías en unos 40 minutos, para que os hagáis una idea de lo que he consumido haciendo deporte en el campo. 40 minutos, 430 calorías a un ritmo de unas 150 pulsaciones y sin ir a tope, digamos, para pasármelo bien. Entonces, ha salido esta aplicación a través de CD Quest, no está en la Oculus Store. Os dejaré un link cómo instalar aplicaciones a través de CD Quest, que el otro día hice el vídeo, por si no lo habéis visto. Y bueno, ahora os voy a enseñar JUR para que veáis cómo funciona y luego os enseñaré un poco el BetSaber también para que veáis el tema de las colorías. Bueno, vamos dentro. Primero me configuro las Qs, miro que funcione todo. Ahora cambiaré el audio del micro. No está cogiendo. Se ha parado este. Hola, hola. Vale. Espero que no se autopare. Hola, hola. Vale. Bueno, en principio lo tenemos todo ahora en la pantalla. Le damos a confirmar. Perdonad por el follón, pero es que tantos botones y tantas historias siempre falta algo por configurar. Bueno, lo primero es apartar la silla. Os recomiendo que os pongáis cómodos en este tipo de programas porque se suda. Y luego los mandos de las Qs, cogerlos bien porque este tipo de juegos, os pueden salir disparados los mandos, si no los tenéis un poco cogidos y apretados. Bueno. Bueno, para empezar, ya empezamos mal. Me lo he puesto en el lado que no toca. Siempre hay alguna cosa, perdonad, pero es lo que tiene el directo. A ver, este mando aquí y este otro va en el otro lado. Hay un montón de cables, de cámaras, hay que configurarlo todo y si no sigues los pasos que tocan, ya la ha jodido. Bueno, ahora parece que sí. Bueno, me meto dentro de las Oculus Quest. Ahora se ha desincronizado el mando derecho. Bueno, pues sí, quitando la pila, por si os pasa alguna vez, porque he hecho el reset y no ha funcionado. Si quitáis la pila y la volvéis a poner, resetea la posición. Normalmente esto lo subuciono. Miremos si ahora está. Vale, ¿veis? Ya ha quedado la posición que toca. Bueno, lo que os comentaba. Para instalar Yur, necesitáis hacerlo con la aplicación que os dejaré arriba, que el tutorial de CESIDE Quest, que es para instalar aplicaciones alternativas en nuestras Oculus Quest. Es una aplicación gratuita. Luego, importante, para lanzar esta aplicación tenéis que hacer un reset del visor y luego instalarla desde CESIDE Quest. No tengáis ninguna aplicación lanzada. Y luego, en vez de ir a Orígenes Desconocidos, que es normalmente donde se instalan las aplicaciones, no. Tenéis que ir a Biblioteca y Oculus TV. Si no os aparece en el icono, ir al buscador y poner Oculus TV. Os aparecerá esta aplicación, la lanzáis y luego os aparecerá aquí arriba al menú. Tenéis que desplazar hasta abajo de todo y donde pone Orígenes Desconocidos, Yur. Lo lanzáis y la primera vez que lo lancéis os tenéis que dar de alta. Digamos, aquí tengo definido mi peso, mi altura, los datos de edad, todos los datos para que el programa pueda calcular el consumo de calorías. Entonces, lo que tiene es que, aquí veis, tenemos un calendario con los días de la semana y los meses. Entonces, el objetivo de calorías que tendríais para quemar, lo tenéis aquí, lo que es de color verde, llevamos un 34%, que son 85 calorías, del objetivo, que más o menos deben ser unas 200 calorías diarias. Entonces, abajo tenéis los días de la semana, que podéis apretar y ver lo que habíais hecho. Por ejemplo, ayer hice las pruebas, hice 71 calorías y hoy ya llevo 85. ¿Qué más tenéis de información? A mano derecha tenéis las calorías que hemos quemado y los minutos que hemos estado. Si os ponéis encima, también nos hace como una pequeña gráfica en plan a qué juegos hemos jugado. ¿Ves? El Pinball FX, el Quest en el YUR y el BitSaber. Y aquí igual, pues si apretáis, os hará una gráfica de lo que hemos hecho. BitSaber y YUR. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí abajo también tenéis los minutos y los segundos que llevamos jugando, el consumo, los minutos desde que hora estamos. Si os vais aquí a Letter Board, apretáis encima. Son por días de la semana, es como la gente que tenéis conectada en internet o amigos o gente de la comunidad, las calorías que llevan quemadas. Si apretáis el gatillo podéis subir o bajar. Este, por ejemplo, King, pues lleva 1952 calorías. Y lo tenéis por días, por fin de semana, por semana... Bueno, a nivel de... Es como un poco para de pique cada uno que sepa cómo está. Y para mí la parte más importante y la que está mejor es donde pone Gameplay. Le dais aquí. Y aquí tenéis el día de la semana, la hora y qué aplicación hemos utilizado y las calorías que hemos quemado. Por ejemplo, ves, ahora estamos en la aplicación esta de análisis, que llevo 4 calorías quemadas y antes me he conectado también 5. He jugado el BitSaber 11 minutos y 32 segundos y he quemado 80 calorías, 78. Para que os sacáis una idea, si antes he dicho que en 40 minutos he quemado unas 430 calorías, pues en 10 minutos he quemado más o menos unas 60 calorías. Es un poco menos, pero si tenéis en cuenta que he ido a correr por montaña, el desnivel hace quemar más calorías, yo creo que sería más o menos como correr en plano, a un ritmo bastante lento, sobre 6,50, 7 minutos por kilómetro. Pero bueno, que vas quemando calorías y la verdad está muy bien. Entonces, ahora os enseñaré para lanzar, por ejemplo, una aplicación, pues lanzamos el BitSaber y si os fijáis, arriba, a ver que me fije, a ver si os aparece ahora, ves, os dice que acaba de activar el sistema de calorías, lo veis arriba que lo pone y os dice que ya empieza a calcular el tema de las calorías. Confirmemos que graba, si, vale, voy a subir el volumen, no sé si os va a pillar el sonido desde aquí tan lejos, pero bueno, vamos a probarlo para que veáis como acaba la sesión. Le doy a solo y esta canción que me gusta bastante. No son muy buenos en BitSaber, pero bueno, lo voy a probar. Le doy a play y vamos dentro. Bueno, aquí cuanto más fuerte deis, más puntúa, todo, aparte de que hay que hacerlo en el ángulo correcto, para quemar más calorías también y el juego se trata de esto. De hacer el corte por donde toca y cuanto más fuerte mejor, puntúa, es mejor. Ahora me concentro en la canción, luego ya os explicaré. Para que aquí si te desconcentras, ya la ha jodido. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y os volvéis a ir a Biblioteca, Oculus TV, y nos vamos a lanzar JUR. Lanzamos JUR. Y aquí tenemos, ya estamos en 113 calorías. Si nos vamos a Gameplay, podemos ver lo último que hemos hecho. Hemos hecho 2 minutos 56 segundos en Bay Saber y hemos quemado unas 20 calorías. Para que os hagáis una idea, más o menos ya cuadra. Si aquí en 11 minutos y 32 segundos hemos quemado 68, 5 minutos serían 40, 10 minutos 80. Bueno, depende del ritmo y la fuerza que deis. Cuanto más apretáis, más consumís. Si vais más suave, menos calorías consumís. Y bueno, en principio os quería enseñar esta aplicación. No sé qué os ha parecido, si os ha parecido interesante. Ya sabéis que me gusta el tema de enseñar cosas diferentes en la realidad virtual. Que yo creo... A ver, que cambia la cámara. Si aguanta. Vale, perfecto. Yo creo que esto me graba. Bueno, pues si os ha parecido interesante, darle al like al vídeo. Como veis, la realidad virtual tiene muchas posibilidades. De ocio, de deporte, de inhibirte de tu presente. Redes sociales, bueno, tiene un montón de posibilidades. Y el deporte, por ejemplo, que a mí me gusta, ya os he comentado. Es otra de las cosas a disfrutar en realidad virtual. Darle al like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros al canal. A la campanita para estar al tanto de los siguientes vídeos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.